Gia, 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 tanqueone, churro guano, filosofía callejera, este es el fucking remix, este es el remix, Gia Yo, soy el regreso, el profe y el señor, el padrino puto, coleccionista hasta la casa, coleccionista es de cicatrices, verga pa' los compas, don chino pa' los contras, puro cara cortada, motherfuckers, la casa de Mexa, desde la comarca hasta Aguascalacas, estas perras están chillando y no pican cebolla, el jefe de la clica trae filero y los degolla, preguntan y preguntan donde vergas andaba, ya llegó, ya llegó, por quien lloraba, perras en las de la sierra pero rapeando, la Mexa magia de regreso controlando, se estaban preguntando de que trabaja el muchacho, haciendo corridos alterados en los ranchos, yo tomo el micro y siempre me mancho, puro vandalismo puro y el panto bien ancho, por donde paso, ojos me miran, unos tienen hey, otros me cuidan, y no sabes ni cuantos vengo, a veces ni yo, pero volteo y me están sonriendo, y es que son del equipo, ¿de cuál equipo? ¿de uno que es de otro tipo? esas mamadas de hoy en día, esas putas modas de mierda y de porquería, soy de la época de los mates con clavos, donde los chavos andaban encillados, estamos a la orden para estar alterados, listos pa'l desorden, siempre bien rifados, ahora los rapper gangsters se tiran a tuitazos, yo soy del tiempo de darnos de vergasos, por puro gusto y por amor al arte, me hablan del movimiento, yo soy otra mierda party, raperos en partes tirados en una orilla, se tatuaron la cara sin ganarlo en la pandilla, la sur 13 fue la que me dio el placazo, mis diquis cuarentas amarrados con un lazo, un soldado raso en las filas del rap real, de esa gente aguerrida mentada hasta en el penal, soy de Michoacán, un terreno bien caliente, el orden no se cuestiona y la verdad siempre va al frente, mucho charal anda jugándole al valiente, y cuando cae la reata, ni se aparecen, otros pinches putos levas los desaparecen, los que comen callado nunca son lo que parecen, no importa a quien le recen, los tenemos bien checados, los chamacos malcriados nos hacen los mandados, estamos a la orden para estar alterados, listos pa'l desorden, siempre bien rifados, a cuantas perras flacas no les arreglo el camino, se jactan en decir que no les deben al patrino, trinas en pino, mológun, como hoy destacas, la mensa mafia rifa, y mi chua calancas, te lo cuento violento, pues violento me tocó, a ganar el respeto, el gueto no se educó, no caducó, graffiti desde morrillo, seguí firme hasta rapear con quien dibujó el cuchillo.